Todavía no han tenido sexo, ¿eh? Como le haría que lo tuvieran aquí por última vez No Cierto Exacto Los pelos de punta, gente Me parece bien Ya no seré un padre nunca más Ni un marido Ni un Mechay Soy un oculto Un oculto Sí Somos los ocultos Con nuestras armas Vamos a traer la esperanza a la Tierra En el nuevo credo El viejo ha muerto Y esto es la hostia Yo tengo los pelos de punta flipante Ojo Vámonos Madre mía, tío Madre Mía Y la musiquita de fondo Que se parecía a un huevo A la de las inscritos Dios Será cuestión de días Que César se convierta oficialmente en un tirano Ahí está Todos te aman, César Eres un dios A ese nos tenemos que cargar No a César El senador no me ama tanto Ese atajo de gallinas Yo seré tu lobo Sí Aú Esperad a que dé la señal Ojo Aquí va a haber una épica batalla Y sobre todo con Aya Que es más Bueno Tiene armas peores Que Valle Y este tío Con esa arma Es la leche En la que os dije yo En el capítulo anterior Es que habéis visto Ya me ha quitado Un huevo Ambos vais a morir Estás entromitiendo en asuntos de la orden Y la orden está por encima de Rob Vuelve a Egipto Con el resto de farsantes y esclavos Gracias a ti Sé por qué hay asesinatos justos Dirijo ejércitos Controlo la granidad Borraré a tu orden de los anales Arrodíllate ante César Arrodíllate ante Roma Hombre, no Se siente el mismo De verdad Describimos la historia César te acompañará hacia el olvido Tu hijo se meó encima cuando vio el cuchillo Voy a echar tu corazón a los buitres No tienes honor Me robaste todo lo que tenía Soy un gaviliano Pensaba que te habrías escabullido Me viste desaparecer cuando pudiste No tienes a Flavio para protegerte, Septimius No habrá pacto que valga No, hombre, no No, hombre, no, 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 no ¿Qué cojones? ¿Qué cojones me has hecho tú? Vamonos, chaval Uff Igual me lo debería haber cargado con una animación de esas potentes Pero bueno Te maldigo, Lopa Loba Su corazón Por tu vida ¿Sólo deseabas vengarte? El Medyay y tú empaparéis las sábanas hoy El Cetro Con la orden La servía igual que a Egipto Y seré recompensado tras la muerte Vino y mujeres por siempre con mis hermanos Tu única recompensa será el olvido De tu nombre, de tu orden Y de los cadáveres de tus gavilianos Que apenas devore tu alma Al principio del juego no me convencía estas escenas Pero Cada vez me iba convenciendo un poquito más Porque al final era algo Psicológico Con el resto del senado Vale, ¿y ahora qué? Uh, 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 uh Somos Assassin's Creed, eh Eso es muy Assassin's Creed Solo os pido esto Ojo en nuestro primer asesinador Estilo Assassin's Creed La Armada ¿Para que seas tú su rey? ¡Que hable César! ¡Lol, tío, qué buen asesinador es eso! Justicia, paz y tierras a todos sus ciudadanos No solo a los privilegiados Tú eres un privilegiado, como yo Yo no soy un dictador eterno Un honor, que recayó en mí por gracia del pueblo romano ¿Querrías que rechazase ese regalo? Querríamos que pensases antes en Roma que en ti Unificaré la república Senatus Populusque Romanus Por el senado y el pueblo de Roma ¿República? ¿Hablas de república mientras deseas una corona? Marco Antonio me ofreció la corona durante las Lupercales Y yo la rechacé Y bien bonita que fue la farsa No necesitas la corona Ya te han convertido en Dios Escúchame, Gallo Casio Longinus Apoya mis sueños para Roma Y las viejas divisiones serán olvidadas Senadores Ya no hay guerra No, no hay guerra Y lo mejor es que suenen los demás Como en la historia Tú también Hijo mío En todas partes El tirano ha muerto Ya sois libres Qué bueno, tío Qué bueno Le ha faltado un poquito de sangre en el suelo Pero bueno Nos habría puesto más sangre en el suelo Te conozco A ti que atacas en la sombra La misma suerte correrán los despotas Al final Resulta inevitable Convertirse En lo que creen de ti Y yo Fui un dios Ahora hay un nuevo credo Roma Es eterna Jamás cederán de ti Ni los tuyos La libertad no se da, César Se toma Espadón, chaval Qué madre mía Lo dice en italiano, ¿no? En romano En latín En latín, ¿no? No sé por qué he dicho italiano Romano Porque se me ha venido bestia Pero vamos Que lo dice en En latín ¿Sabes qué has hecho? Cesarión habría sido rey de Roma Oíd el clamor de la calle Sois la furcia del tirano Aún soy tu reina Sois reina de víboras y mentiras Uy, lo de víboras Cinco años luché por vos El pueblo os amaba Apolodoro murió por vos Por Egipto ¿Por Egipto? ¡Yo soy Egipto! Que nada sea que te reviento, payasa Con todos los colgantitos que me llevan Pues reinad para el pueblo O nada os librará de mi hoja En vuestro cuello Sois la última faraona Yo no sé cómo duerme ella Supongo que se lo quitará Porque imagínate que se pone A dar vuelta en la cama El ruidito de todos los Brasadetes que lleva en la cabeza No vean No la dejaría dormir Ni de coña ¿Eh, gente? ¿O no? Venga, a un lado Venga, se han ido para el otro Aunque mueva un poquito la cabeza Eso, en plan Pandereta, gente Me ha molado, ¿eh? Me ha molado bastante, tío Guau, tío En el combate en el circo Ha estado chulo Además, el tío Encadena esas armas De una forma bestial La verdad ¿Ojo? Ahora le dice Ese no era Era el otro dedo ¿Te imaginas? Molaría un huevo Yo sería así O sea, yo me tengo que cortar un dedo Y me cortaría el dedo Que no Hemos roto nuestros lazos Porque soy muy fe Pero eso no me ha hecho feliz Hay que avanzar Continuar con nuestra poesía de la sangre Pese a todo Danzamos Y mueren Guau, tío Que brutalidad, ¿eh? De la oscuridad Venimos Y en ella Debemos seguir Los humanos No seremos eternos Pero si el credo Exacto Este credo Será lo único Inmortal En el mundo La loca esta, ¿no? Ven, ajo Traumatizado Es por vida, niño Id a casa Sois libres Ojo No quiero volver a casa solo Me da miedo ¿Deberíamos llevarlo al despacho? No Te llevo a casa Que nada te aflija en exceso La vida es corta Y el tiempo vuela Pero yo Ya no soy la de antes He renunciado a todo lo que antes amé Mezcalofrío, tío Mezcalofrío, joder Aya He matado Aya Ahora soy la oculta Llamada Amunete Dímalo Oh Ostras, chaval Bueno, no creo que pase muy desapercibida Cuando eres tú la única que tiene una capucha Pero Ya tú sabes, papito Lagrimando esto, gente Y la música esta es la de Assassin's Creed 2 cambiada Unida a la de Assassin's Creed 2 cambiada La leche, tío. ¡Bravo! ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Papá salta? ¿Qué me estás contando? ¿Y aquí también tiene parones o qué? Resurgimiento. Presente 4. ¡Ojo! ¡Oh! ¿Este es el padre de Emo? El padre de Emo, tío. Lo he dicho antes, ¿eh? De puta madre. Tienes razón. Pero está más joven, tío. ¿Ojo? Podemos hablar de muchas cosas de camino, Alejandría. ¿Ojo? No me iré a ningún lado contigo. Vale. Veamos tus opciones. Puedes seguirme. O quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques. Con un error les bastará. No puedes volver a tu vida, Leila. No lo pretendía. Pero podrás participar en el proyecto Ánimos. En nuestra versión. Con nosotros siempre podrás hacer las cosas a tu modo. Vale. De acuerdo. Pero no estoy en tu bando. Me vale. Me vale. Me vale.